Mi amor Cuando tengo algún problema No se lo puedo contar Y por eso Los días son tan largos Y de noche No puedo dormir Y por eso Lloro por las noches Y de día Trato de olvidar Mi amor Es egoísta y me trata mal Y yo Yo casi no le puedo hablar Y ella Cuando tiene algún problema No me lo quiere contar Y por eso Los días son tan largos Y de noche No puedo dormir Y por eso Lloro por las noches Y de día Trato de olvidar Y sin embargo La quiero más y más No la podría dejar Cuando me besas ¿A dónde vas a hallar? Lo que opongo es mi amor Y de noche Y de noche Y sin embargo, la quiero más y más, no la podría dejar Cuando me besas, no me vas a guiar, loco por mi amor 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 Loco por mi amor